Miss Chile Emilia Ditz habló de su relación con William Levy. Si bien dijo que no es su novia, está hablando con el actor en plan romántico. En entrevista con el paparazzo Jordi Martín de El Gordo y la flaca Univisión, la cantante y reina de belleza chilena habló del galán cubano. Ellos se conocen desde hace tres años, dijo Martín en el programa. Los dos están ilusionados, pero ambos se niegan a ponerle el título de novios, están en una fase inicial, añadió. El paparazzo aclaró que William no le fue infiel a su ex Elizabeth Gutiérrez con Emilia, que su relación ha empezado tras la ruptura con la madre de sus hijos. Ahora que él no está con Elizabeth ni con nadie, William sí que siente ilusión por conocerla a ella, dijo sobre Emilia, de 25 años. Los coquetos mensajes de ambos hicieron sonar las alarmas de un romance. No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer, dijo ella. Emilia dijo que estaba en constante comunicación con Levy. Si hablamos mucho, dijo risueña. Cuando le preguntó qué es lo que la conquistó de William, ella contestó, su belleza física, su corazón. Al preguntarle a Emilia sobre el apoyo de Elizabeth Gutiérrez, la ex de Levy, a la cubana Marianela Ancheta, quien fue su rival en Miss Universo y es amiga de la actriz mexico-americana, la chilena dijo, no tenía idea y la verdad no es mi tema.